Hola amigos, les habla Rubén Blades, este es un mensaje que va dirigido a todo el pueblo de Cuba, porque sé a través de los medios de información internacionales que va a darse una marcha pacífica en esa isla el día 15 de noviembre, solicitando que se permita la opinión libre, que se permita el ejercicio político sin represión y esos son deseos que nosotros también compartimos. Yo no represento a ningún partido político, ni represento a ninguna afiliación de ningún servicio de inteligencia, ni etcétera, que es lo que generalmente dicen cuando uno manifiesta algo. Si critica a los Estados Unidos eres comunista y si critica a Cuba eres imperialista. Yo no estoy en ninguna de esas estupideces, ni en esos extremos, que son los mismos. Estoy a favor de la libertad de expresión, a favor de la libertad del culto político, perdón, culto religioso y de dirección política que cada persona tenga. Creo en el intercambio de ideas, creo en la posibilidad de que una sociedad pueda por sí misma determinar su sendero y su destino. Así que en función de eso estoy con el pueblo de Cuba, directamente como lo he estado siempre, y espero que no se cometan actos que de una forma u otra pongan en peligro la vida de cubanos. Y espero también que las marchas sean pacíficas. Y acuérdense de algo, el que tiene la razón no tiene que gritar. O sea, el grito no impresiona la eternidad. Así que estamos con ustedes, con el pueblo de Cuba y con su derecho a la democracia y la libertad.